¡Mmm! Los chulpetones, los más sabrosones Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me tiene loquito con tu gran amor, por eso a ti te canto mi linda canción Sus suaves cabellos como sedazón, sus ojos tan bellos brillan como el sol Su cuerpo bonito causa aspiración, sus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa, todito en diez belleza Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Música Venga muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tiene loquito con tu gran amor Por eso a ti te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como sedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración Tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Mmm, los chulpetones Los más sabrosones Venga muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tiene loquito con tu gran amor Por eso a ti te canto mi linda canción Música 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.